Sigue llegando y enhorabuena, la verdad, muy contentos de que gracias a Dios hoy no hace tanto frío como en otras ocasiones que hemos llegado, la verdad, nos congelamos dicen San Nicolás de los Refrigeradores y esa noche, la verdad, no hace, no hace, no hace, no hace nada de frío nos trajimos hasta el último cobertor, pero gracias a Dios, hoy no hace tanto frío vamos a bailar la recomendación de la Comisión Organizadora es solamente que se porten bien no queremos desórdenes, queremos que la fiesta se lleve en paz y que todos ustedes se diviertan como Dios manda así es que solamente la recomendación que les decimos bailen mucho, chupen mucho y todo tranquilo, por favor, nada de chingadasos dicen por acá, en pocas palabras vamos a empezar con representación de video rápidamente corre música con respecto a la Comisión Organizadora Corre música, corre video El Inalcanzable Fantasma El único sistema de video Totalmente sistematizado El lugar donde se forjó un grande El lugar donde la música cobró sentido Donde el mundo no se detiene Evoluciona día a día En el que la música corre por las venas de todo aquel que lo habita Donde vive un guerrero inmortal Donde nace una institución en la música sonidera Se llama, se titula A la vez Puebla El lugar de cumbia Cumbia El lugar de El lugar de Fantasma 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 He aquí La más grande institución de Puebla He aquí para ti En cabina El señor César Juárez Esto es el espectáculo del señor César Juárez Fantasma Todos ustedes son parte fundamental de este sonido Unificando audio, iluminación, ritmo, sabor y espectáculo He aquí Fantasma 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 Todo listo ya buenas noches a Nicolás Fantasma 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 Vamos a dar inicio, vamos a dar principio Vamos a agradecer Hoy con el inalcanzable César Juárez Sonido Pandava, la organización Vatos Locos, Paulino Martín, Julio Javier Charlie Gonzalo, Carlos Sánchez Dicho, Rigo Apanco Eduardo Panoaya, Rodolfo Manuel, Carlos Ochoa, Nacho Ricardo, Damián, Rubén Todos los Vatos Locos allá en la Unión Americana En Stanford, Rubén Sonido Puebla 2000 Que nos va a estar acompañando toda la noche Hoy inalcanzable Pandava, César Juárez, la organización Vatos Locos De San Nicolás, de los Ranchos Beto, Octavio, Carlos, Lalo Rigo, Arnulfo Memo, Álvaro, Nicolás, Delfino Pepe, Pablo Omar, Valentín, Chucho Todos los que se nos adelantaron Allá en el cielo El buen Juanito Bolillo Y los que faltaron Producciones Lalo Video Filmaciones Géminis Como siempre Los mejores eventos Para el sonido Rolas Que nos acompaña Mi compadre Y Puebla Puebla 2000 Gracias Vamos a empezar Los que no bailan Que se vayan a las orillas Porque esta noche Es noche de fiesta Noche de música Vamos a empezar Vamos a dar la bienvenida A todas las cámaras Que ya están grabando Para Video Filmaciones Muñoz y Pepe Que nos acompaña De este lado Mi compadre Video Filmaciones Géminis Que nos está grabando En vivo Y a todo color Vamos a empezar A bailar Para Semitas Mitre Para La Habana De Cholula Para Nenes Sin Corazón Güero Palma Ricochela Y su esposa Y su nena Vamos a empezar A bailar Esa noche Andale She ya está aquí Yeah Se llama el bandasma Goza Del amor Y del sabor César Juárez Báilenlo Esta es la historia De una pareja Que está Todo el barrio chino Sanana Y albibilulco Chino Tino López Se imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente Sergio Duby Robanillos Todos los que faltaron Su alma salió De su cuerpo Inseparable De la reforma Que amplia La novena Ches y Gabo Micron Con Jordi Cocolizo Adoro Fonky Dio Osa Chago Papi Hermanazo Nidera Houston Dexas La tiene que cuidar César Para el suma San Nicolás Cinco horas De Puebla El hijo Jonathan Mi mamá Teresa Mi chico Mi canal Chapa Beethoven Y Lalo Mi compadrito El fantasma Del amor El fantasma Que llegó A entregar Su corazón El famoso Super San Nicolás La jefa Gracias Todavía nos acordamos Cuando estuvimos En su casa Del fantasma Del amor Enamorados Para ustedes Se las dedica César Juárez Tierra Vicheladas El Copete San Juanes Y Rodelas Marihua Nelly Gole Kiss Morros Coco San Nicolás Todos los chamacos 312 San Nicolás Mañana ya nos vemos Esta es la historia De quien De una pareja Están enamorados Cacalos Solecito Jorge Temo Imaginaros Toda la banda ya se está reportando Sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo Llegó la organización Fandesma De San Andrés Calpa Quielacio Max O mal Chivo Seba Loma Su pandamita César El número uno Fandesma Y demás Y hoy Tiene que cuidar Por eso Ya tenemos un hielo impresionante El fantasma que llegó Llegaron los cafeteros de Niantic Pórtense bien cabrezos Por eso El fantasma del amor El fantasma que llegó Y chamaco Charlie Panchito San Andrés Ya se acabó Este turismo Los malditos Pan No se faltan Gatos Buda Guachis Su Y Llego Y compadre Lalo Y familia Gracias Toda la banda más odiada Cazadores Razas Cafeteros Hoy Tentación 312 Oso y Paca Toda la gente de Cholula La banda más maldita Ángeles Malpaos Churros Billetes César Es la historia David Refresco Lupito Toda la gente de Cuesco Morado Boelan en la salsa Junior Pico Un aro Que en ese momento Sufriría un accidente Él murió El famoso perro Su Capel Plus San Juanes y Rotet El fantasma del amor El fantasma del amor A cuidar a su amor Por eso Por eso Es el fantasma que llegó a conquistar sus corazones El fantasma aquel El nuevo sistema de pandallas Su Corazón De elevación El fantasma del amor Malditos fanáticos Carlos Bote y Bruja Sema Del fantasma del amor Toda la organización con dos Siete de diciembre La conga Y eco Quiero saludar y agradecer a todos los dulceros que nos acompañan Y que nos apoyan en todas las giras allá en el Distrito Federal Gracias a todos los dulceros que en esta noche hacen acto de presencia Algunos de San Nicolás, algunos de San Isidro y algunos de otros lugares de Puebla Para el elefante y sus chamacos que por ahí andan De lado a lado Tú eres Silvia, Carmen, Leonel Han llegado con César Juárez Se han reportado Fantasmenos, gracias A ver, pásenme los celulares Pásenme el celular licenciado Para saludar a Sonido La Cobra, mi chamaco Y publicidad de Pepe y Muñoz El representante del inglesito Saludamos rápidamente Para Me robaste el corazón ¿Qué pasó esa noche? Amor, amor, amor Vamos